Después de esta recomendación para que no se pierdan los detalles del programa, si de Mujeres Empoderadas hablamos en nuestro segmento de Responsabilidad Social, les vamos a presentar el inicio del nuevo ciclo del programa Mujeres Confeccionistas Emprendedoras que realiza almacenes de Prati que se llevó a cabo hoy en el puerto principal. Mujeres Confeccionistas Emprendedoras es un programa creado por Prati junto a la Fundación Acción Solidaria que se lleva a cabo desde el 2014 y con el que capacitan y entregan educación a mujeres en temas de confección. Hoy arrancó un nuevo ciclo. Este año tenemos 152 mujeres más en Quito, Guayaquil y Manta y estamos capacitándolas durante 10 meses, ellos van a recibir una capacitación gratuita en corte de confección, en producción, en emprendimiento para que ellas puedan ponerse sus negocios y puedan hacer ese foco de hogar que necesitan. Dentro de este programa no solamente se imparten conocimientos sobre confección, sino que la Fundación también les da asesoría sobre cómo emprender y las acerca a créditos para que ellas puedan iniciar sus pequeños negocios. Gracias a almacenes de Prati se les da la formación en cuanto a insumos, materiales y toda la temática también de emprendimiento también es gratuita. Pues nos pueden buscar por las redes sociales porque también además del programa de confección tenemos otras temáticas en otros oficios como la belleza, panadería, gastronomía. Las beneficiarias que forman parte de este programa pasaron un proceso de selección. Para ellas, esta es una importante oportunidad de crecimiento personal y profesional que agradecen. Darnos la oportunidad más que todas a nosotros de seguir adelante y apoyarnos en la capacitación más que toda la fundación nos apoya bastante y nos ayuda mucho a seguir adelante como mujeres emprendedoras. Mujeres Confeccionistas Emprendedoras ha beneficiado ya en el país a 580 mujeres de Guayaquil, Quito y Manta. De Prati continuará impulsando este tipo de proyectos en pro del empoderamiento femenino. Mujeres Confeccionistas Emprendedoras ha beneficiado ya en el país de Guayaquil, Quito y Manta.